Para determinar el área superficial de cualquier sólido, de un catalizador o del soporte, pues el método más común es el de la absorción física de un gas en la superficie sólida. Y ya por conveniencia, por referencia y todo esto, pues generalmente se va a determinar utilizando como gas al nitrógeno. El nitrógeno gaseoso se va a absorber físicamente sobre una superficie sólida en su punto de ebullición normal. Es importante tener en cuenta esto, punto de ebullición normal, que es de menos 196 grados centígrados. Y pues bueno, aquí se dice que es en un intervalo de presiones inferiores a una atmósfera. ¿Por qué? Pues para formar capas ordenadas, ¿verdad? Aquí tenemos una monocapa y una segunda capa, una tercera capa y así sucesivamente cuando tenemos varias capas. Entonces, para esto, el método nos dice que pues es necesario identificar la cantidad absorbida que corresponde a una capa monomolecular. ¿Sí? O sea que la superficie se encuentre perfectamente cubierta con una capa del nitrógeno que se ha absorbido. ¿Sí? Y a partir del tamaño de la molécula, sabiendo cuánta cantidad de nitrógeno se absorbió, pues es posible inferir cuál va a ser el área superficial. ¿Sí? Y pues bueno, podrían existir aquí algunas discrepancias o, sí, vamos a decir discrepancias o dudas acerca de que el método sea adecuado. Sin embargo, pues como lo comenté en un principio, como siempre vamos a utilizar este nitrógeno para hacer la determinación del área superficial, vamos a utilizar el mismo modelo matemático y los equipos experimentales, pues se encuentran calibrados para eso, pues bueno, entonces el proceso ya está normalizado y pues se considera aceptable para hacer la comparación de un material con respecto a otro. ¿Por qué? Porque pues si esto tiene un error, pues se tendría el mismo error en el material 1 que en el material 2. Entonces, para esto, el equipo tradicional es una marca micromerictis, como el que vemos aquí en esta imagen, en el cual consiste en lo siguiente, aquí se alcanza a apreciar que tenemos un tubo en U, que es donde se colocaría la muestra. Aquí podemos observar que estaría colocada la muestra en esta parte, ¿sí? En la muestra del material sólido, los polvos, aquí se colocan, se le pone aquí una, pues una cama o lecho de cuarzo o de vidrio, ¿sí? De lana de vidrio, pudiera ser, o lana de cuarzo. Y este, y este es un vaso, vamos a llamarle un vaso criogénico, en el cual, o el cual se llena de nitrógeno líquido, que se encuentra a menos 196 grados centígrados. Pues, obviamente, esto, a condiciones ambiente, pues va a comenzar a ebullir y se va a evaporar rápidamente, ¿verdad? Entonces, pues va a tardar, esta prueba, pues debe de tardar no más allá de 2, 3 minutos para poder, este, hacer el análisis de manera precisa, ¿sí? Entonces, el equipo, aquí va a tener una entrada de gas y una salida de gas. Aquí se va a estar, este, suministrando nitrógeno en una mezcla con otro gas, o, sí, con otro gas, donde, este, sea conocida la cantidad, la composición de ese gas y cuánto nitrógeno se encuentra en él. Pasa por un equipo de detección y, entonces, se cuantifica, de alguna forma, la composición nuevamente del gas a la salida. Una vez que pasa a través del material sólido, se absorbe parte del nitrógeno, este, pasa por un detector y se puede determinar cuál fue la cantidad de nitrógeno que se ha absorbido al determinar la composición del gas. Entonces, así es como, este, funciona a grosso modo, pues, este, este equipo Micromeritix. Asimismo, pues, se van cambiando, o sea, ya, ya se tiene ahí, este, para una presión, este, llamémosle, una presión parcial de nitrógeno, se cambia a una presión parcial de nitrógeno diferente para tener, este, pues, varios puntos y poder hacer un análisis, este, adecuado. Si obtienen datos de la siguiente manera, aquí podemos ver la variación, la presión parcial del nitrógeno y se puede ver cuánto, este, o cuál es el volumen que se ha absorbido de nitrógeno. Eso, pues, ya nos lo da, nos lo da el aparato, nos lo da en condiciones estándar. Hay que recordar que las condiciones estándar para un gas son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y, este, y así ya es como nos lo muestra, o sea, ya los resultados experimentales que da el gas, que da el equipo. Aquí en esta gráfica, pues, podemos observar, este, pues, llamémosle isotermas de absorción para distintos gases. Por ejemplo, tenemos aquí, este, nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos, este, butano, tenemos CO2. Y, este, y aquí, pues, bueno, de igual forma nos indican a qué, a qué temperatura se realizó la prueba. Pues, aquí, pues, siempre la prueba, pues, se realizó a la temperatura de ebullición, este, normal, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿sí? Donde, este, el nitrógeno, pues, pasa de líquido a gas. Entonces, pues, como ya les describí a grosso modo cómo, este, se realiza esta prueba experimentalmente, se hace pasar un flujo de nitrógeno en otro gas, puede ser, este, helio, pudiera ser argón. Aquí, la, la, este, la característica del otro gas que no sea nitrógeno es que este gas no se absorba, ¿sí? No se absorba sobre la superficie del, del, este, del sólido. Por eso, pues, se prefiere que sea un gas noble, ¿sí? Como les comentaba, helio o argón. Y, entonces, pues, únicamente quedaría absorbido el nitrógeno en ellos, ¿sí? Además, pues, como generalmente el, el detector con el cual se hace, se determina la composición del, del gas de análisis es un detector de conductividad térmica, pues, se busca un gas, o sea, el helio, por ejemplo, que tenga una conductividad térmica muy diferente a la del nitrógeno para hacer un análisis cuantitativo más exacto, ¿sí? Entonces, así es como se selecciona la mezcla del gas, o sea, con qué vamos a mezclar al nitrógeno. Y, bueno, se, este, se, se alimenta ahí el, el, este, el gas, se absorbe el nitrógeno, se cuantifica. Después, pues, bueno, se calienta la, la, el, el, este, el portamuestras, vamos a decir. Y, pues, calienta siempre y sencillamente, pues, retirando el vaso de nitrógeno líquido, ¿verdad? Entonces, se regresa a la temperatura ambiente. Al regresar a la temperatura ambiente, el portamuestras, el nitrógeno absorbido se va a absorber, ¿sí? Y, este, y entonces la muestra estaría lista para otro análisis en el cual se alimenta el gas de nitrógeno, con helio, por ello, a una composición diferente. Y así es como se obtienen los datos experimentales. Ahora, para poder determinar el área superficial, pues, este, se estableció un método. Esto lo desarrollaron, pues, tres, este, investigadores por separado. Y después, pues, llegaron a la misma conclusión, que son Brunauer, Emmett y Teller, o Teller, ¿sí? Son, este, alemanes, y por eso es que se le conoce como método Beto, por las iniciales de cada uno de los apellidos. Tomaron como referencia la ecuación de Lanuir, que ya hemos visto previamente. Y entonces, pues, vieron que al hacerle un ajuste o un tratamiento matemático a estos datos, se podían, este, linealizar. O sea, tenemos nosotros, originalmente, pues, datos de presión parcial del nitrógeno con respecto al volumen absorbido. Haciendo un tratamiento matemático de los datos, se obtienen estas líneas rectas, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué es lo que se está graficando? Pues, esencialmente, lo que se está graficando, esto vendría siendo Y, que, este, ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos. Y, X vendría siendo la presión parcial entre P0, donde P0 es la presión de vapor o de saturación, ¿sí? C es una constante y BM, pues, es el volumen de una monocapa. Y, de que se determina este volumen de la monocapa, sería factible determinar el área superficial, haciendo ahí un ajuste, ¿sí? Y, obteniendo los datos, o sea, los datos experimentales, se, este, se linealizan, se le hace un tratamiento matemático para construir esta gráfica. Y, entonces, a partir de la ordenada al origen y de la pendiente que se obtiene, se puede calcular o estimar el valor del volumen de la monocapa. Esto sería igual a 1 entre la ordenada al origen, aquí representado con la letra I, más M, la pendiente. De aquí yo obtengo el volumen de la monocapa. Una vez que obtengo el volumen de la monocapa, hago la consideración, o que estaría yo transformando este volumen a una cantidad de moléculas absorbidas, considerando aquí que es, este, gases ideales y toda esta cuestión, y utilizando de igual forma el número de abogadro, puedo llegar a obtener lo siguiente. Primero, un, vamos a llamarle un área, bueno, el área cubierta, que correspondería al área superficial, bajo esta, este, ecuación, el volumen de la monocapa, por el número de abogadro, entre el volumen, vamos a llamar a condiciones estándar, este, de, o, pues sí, vamos, el volumen a condiciones estándar de un gas ideal, que es de 22.4, 22.400 centímetros cúbicos sobre gramos mol, alfa, que es una característica del gas, tiene que ver con su tamaño de molécula, que se define aquí área proyectada por una molécula, en este caso, como es para nitrógeno, pues se sustituyen todas estas cuestiones, y el área superficial sería igual a 4.35 por 10 a la menos 4, por BM, el volumen de la monocapa, y con eso yo estaría obteniendo el área superficial, que sería, estaría dado en unidades de metros cuadrados, sobre, o, no, no, vamos a checarlo si es metros cuadrados, o centímetros cuadrados, sobre, este, sobre gramo, y así es como nosotros obtenemos el área superficial, aplicando el método B, a partir de, este, de datos experimentales obtenidos en la manera en que han sido, este, descritos.